Cuando llega el domingo Amancio Rucía propone desde las 13.30 Nyanembaez para enriquecer su conocimiento en temas históricos y culturales Nyanembaez conduce Amancio Rucía por Radio Nacional del Paraguay 920 AM La transformación digital se está llegando a los hospitales de todo el país A través de la implementación del sistema de información de salud Los servicios de salud ahora son más eficientes, rápidos y transparentes Gracias a la implementación del sistema y transformación digital Creando oportunidades, creando futuro Radio Nacional del Paraguay 100 años de comunicación El profesionalismo y el compromiso del colectivo humano y técnico Nos permite asumir la tarea de estar en el aire Con un proyecto radial que responde con la altura A millones de oyentes del país y el mundo Radio Nacional del Paraguay 80 años de comunicación Pro STOP 80 años de comunicación 17, Colombi